Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en TecnoSpark 10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Sistema. En este caso es la última de la lista. Y aquí pulsamos también la última opción, Restablecer teléfono. Y aquí pulsamos la primera, Restablecer ajustes de Wi-Fi. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth. No se puede restablecerlos por separado. Entonces después de pulsar esta opción, confirmamos aquí a la derecha. Y ahí está con más los ajustes y es una restablecida. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.